¿Te acuerdas? Sí. Los acompaño. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y ustedes qué hacían ahí? No me digan que estaban espiando. No, señora Diana, para nada, claro que no. Bueno, no vaya a pensar que somos chismosos. Lo que pasa es que, pues sí nos daba mucha preocupación de que esa señora anduviera tan cerquita por aquí. Tomasa, yo ya les dije que no tienen de qué preocuparse. Y es mejor que se vayan acostumbrando, porque la señora Laura va a venir muy seguido a esta casa. Y quizá hasta se quede un tiempo aquí con nosotros. Así que no quiero malas caras. Ni preocupaciones. Y aquí estoy yo para cuidar que todo vaya bien. Cualquier contratiempo, pues, me lo dicen y ahí vemos cómo arreglamos. ¿De acuerdo? Ubaldo, ¿me preparas el carro, por favor, para que me lleves a la oficina? Sí, por favor. María, mi bolso está aquí en el corredor. Me lo traes, por favor. Mira, Ubaldo. Necesito que me lo traes. Ya los cayó. Los cayó el chagüiscle. El chagüiscle, el chagüisco tototople. Vamos a tener que prender hartas veladoras a San Charbel y a todos los santos para que esa mujer no vuelva a espantar la felicidad de esta casa. Ay, andale, la pulsa. No, mira, ¿sabes qué? Se me ocurre que deberías de poner muchas literas para que quepan varios muchachos y el negocio sea redondo, ¿no? No, estás loca. ¿Quién los atiende, régimen? Lo mejor poquitos, pero seguros. No, 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 si no vas a tener que cocinar más. Bueno, qué es lo que pasa. Hasta allá o se oyen sus voces. Ay, sí, es que estamos abandonadas. Va a venir Lucía y le voy a hacer una fiesta. Ay, ¿de veras? Sí, sí, sí. Y además a ver si así puedes aprovechar y conoces a la banda para ver si tienes ya residentes, ¿no? Guau, de ahí podemos sacar un montón. ¡Socia! Sí, sí, sí. Señora Lascurain, buenas. ¿Qué tal, Roberto? Pues aquí, adaptándome al nuevo ritmo de las cosas en esta empresa. Digo, de la noche a la mañana se volteó la tortilla y ya ves. Pues, como debe ser, ¿no? ¿O qué querías? ¿Que continuara el terror en el que nos tenías tú y Benítez? Yo no. Pero debo confesarte que... que me engañaste. Caí inocentemente en tu trampa. De verdad, hasta me creí que de verdad ibas a ser mi socia. Mi capacidad es la de ustedes para urdir ilusiones. Espérate, espérate, espérate. ¿Es en serio, Liana? Ajá. ¿No te parece que todavía podríamos ser aliados? ¿Qué? ¿Pasa algo, mira? ¿Tienes algún problema con los cosas? En verdad, no lo puedo creer. Parece una novela. ¿Cómo logras hacer todo eso y además después perder la memoria? Bueno, siempre fue una mujer muy astuta. Bueno. Y peligrosa. Pero esa teoría de la amnesia no... No la creo, ¿eh? Esa mujer es una embaucadora, Carlos. Si consiguió estafarme con una zona tan alta... ...y fingir también su muerte... ...estoy seguro que viene con las más negras intenciones... ...con la Diana y Andrés. ¿Y qué propones? Por lo pronto voy a suspender mi viaje. Con esa mujer de vuelta es mucho lo que tengo por hacer. Estoy seguro que sus intenciones no son buenas. Es demasiado egoísta seguir pensando solamente en mí. Sí, tú oíste lo que dijo Diana. Lo peor ya pasó. Ahora todo el mundo sabe que estás viva y que no eres la misma de antes. La estoy irrumpiendo en sus vidas. ¿Es que no te das cuenta? Diana, es gente buena. Yo no tengo ningún derecho a seguir estropeándole su propia felicidad. Sí, Laura, pero no eres una extraña. Eres parte de la familia. Solo ellos te pueden ayudar. Quiero... Quiero que nos vayamos y los dejemos tranquilos. Eso es lo que quiero. ¿Y tu salud? ¿Qué? Acuérdate de lo que has pasado. Tus insomnios, tus ataques de pánico... ...la ansiedad de no saber quién eres. ¿Quieres vivir así el resto de tu vida? No. Entonces hazme caso. En esa casa está tu sanación. Ellos me odian. Me odian. Y tienen toda la razón. Fui una mujer despreciable. Y un ser horrible. No, nada. Yo soy la persona que mejor te conoce. Te aseguro que no eres nada de eso. ¿No viste? ¿No viste lo que dijo ese... ...ese tal Leonardo? ¿El tipo ese? Hasta la verona fui. Ahora me... ...me pregunto. ¿De qué más cosas tengo que enterarte? Se acabaron tus amenazas y acosos. Así que responde de frente. ¿Tienes algún problema con mi esposa? No, Andrés. De ninguna manera. Estaba solamente platicando con ella. Manifestándole mi admiración por cómo manejo todo. ¿Sabes qué? ¿Por qué me dejas de jugar con fuego? No vayas a salir, hermano. No sé a qué te refiero. Roberto, lo sabes muy bien. Has maniobrado para meterte en esta empresa como de lugar. Tus intenciones son muy claras. Sabotear la administración de mi esposo para quedarte con mi empresa. ¿Te lo vas a negar? Yo lo único que quiero es colaborar. Tenemos un objetivo en común. Salir adelante con los mejores beneficios posibles durante la gestión de esta empresa. Esta empresa por la que mi padre dio la vida. ¿Tu padre? Eso ya lo aclaramos. Él recibió hasta el último centavo de lo que mereció por su esfuerzo y trabajo. Él sí era un hombre honesto. Lo que no se puede decir de ti. Tienes razón, Diana. Te buscabas con la huelga, ¿eh? Con la bomba. Con la fuga de información. ¿Destruirme? ¿Querías destruirme? Es hora de que te enteres. Tú no puedes contra mí. Contra nosotros. Mira, Roberto. Cualquier movimiento que intentes hacer dentro del grupo, lo vamos a saber. Por eso me aprecio de conocer esta empresa como nadie. Bueno. Yo solo quiero que me den una oportunidad. Una oportunidad de probarles mi buena fe. Digo, al menos eso. Una oportunidad. Una oportunidad. Digo, al menos eso.